Lo que sube, Pilatus sacó, aquí lo que se tiene un jet, pero se vio en 30 minutos a las escrituras, 30 minutos y a estas escrituras. Oiga, le da una propaganda. Es momento de la Oteria, pues ya han pasado a mis comentarios ya y ya estamos en la Oteria. Que nota, tío, no vienen así nunca. ¿O no? No, se ven totalmente alineados, ya desde lejos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!